Vamos a establecer contacto con la compañera Judith Colexa y esta particular historia, víctimas de un hecho de asalto que persigue precisamente a los delincuentes. Judith, es así, esto ocurrió en la zona de Cordillera. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal querido Silvio? ¿Cómo te va? Saludos para Amalela de la audiencia de IDM. Presten mucha atención a la historia que nos va a contar Amanda Ramírez de 20 años, a esta joven que fue víctima de un despojo en la vía pública por parte de una pareja de motos asaltantes. Ella no conforme con que se hayan alzado con su teléfono celular, decidió iniciar una persecución con personas que estaban allí cerca. Persiguieron a estos motos asaltantes por unos 5 kilómetros aproximadamente y finalmente estos motos asaltantes terminaron rindiéndose y entregando nuevamente a su víctima el celular. Sin embargo, lastimosamente no se pudo lograr su captura, teniendo en cuenta que la intención de esta joven solamente era recuperar lo que le sacaron, que era su teléfono celular, que incluso tenía adentro del protector un 100.000 guaraníes. Vamos a escuchar el testimonio de esta joven que fue víctima de un asalto y persecución que ella mismo protagonizó para recuperar su celular. Que totalmente estaba descubierto. Yo le di la cara. Bueno, ellos se van así, yo me quedé tipo impactada, ¿verdad? No me dijo nada. Simplemente agarró y me quitó así mi celular. Y después yo me fui, dejé mi bicicleta, ¿verdad? Y estaba así un vehículo y le digo yo, era una chica. Y le digo yo, era chica. O sea, que me quitaron mi celular. Le dije yo, ¿qué conocía? Y me dijo, vamos a seguirle, vamos a seguirle, ¿verdad? Y después nos fuimos así y ya se nos perdió. Entonces le dije, no, vamos a dejarlo más allá. Ya, tipo, que ya llevó, ¿verdad? Y después, bueno, nos vamos enfrente de su casa y me preguntan, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y yo les digo, ¿verdad? Era una chica, tenía una calza gris, estaba encima de la moto de una pareja, ¿verdad? Y en ese entonces me dicen, ¿eso no son? Me dice, ¿verdad? Y yo me iré así y eran ellos que volvieron a pasar. ¿Volvieron a pasar frente a tuyo? Volvieron a pasar, sí. Porque yo con la chica me fui en su casa. Y ahí volvieron a pasar. Y yo les dije, sí, esos son, esos son. Y ahí le da, mi novio estaba ahí, y le da a él el vehículo, ¿verdad? Le dice, lleva, toma, lleva. Y le perseguimos. Le empezamos a amagar, así. Yo le decía, yo le gritaba, yo le decía, dame mi celular, ese te va a traer problema, tiene GPS, y eso le decía, ¿verdad? Y ella desesperada. Ella me decía, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, me decía, ¿verdad? ¿Ese movimiento? Sí, nosotros nos íbamos, no sé. Y me decía, ella, te voy a dar. Ella tenía miedo que nosotros le toquemos, que le damos algo, ¿verdad? Y me dice, te voy a dar. Y dame mi celular, ¿verdad? Me quería tirar así, ¿verdad? Y yo salí así más del vehículo, y ella así de la moto, y estirando así me dio el teléfono. Y el tipo parecía que tenía arma, ¿verdad? Pero también como que estaba manejando así, y después no fui, me se le cayó otro celular. Bueno, de paso, Amanda también se quejó de la actitud de los efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional, teniendo en cuenta que, si bien ella logró nuevamente recuperar su celular, la intención también de por medio era la captura de estos delincuentes, que se ve bien en este video que estamos repasando con la teleaudiencia. Se trata de una pareja. De acuerdo al relato que ella dio, supuestamente sería el propio conductor el que la despoja de su celular cuando ella estaba andando en el biciclo. Fue hasta la comisaría jurisdiccional, pero supuestamente no hicieron absolutamente nada. Vamos a compartir también con ustedes lo que decía la madre de esta joven con respecto a la actitud de su hija, porque ella se da cuenta de lo que sucedió luego que viera en las redes sociales que el video grabado por su hija durante la persecución se haya viralizado. Me parece loco porque se arriesgó su vida, porque según siempre de una tía le suele decir que eso no se hace, pero ella con los nervios hizo. ¿Cómo vos te enteraste? ¿Vos ya viste los videos? Ella te llamó y te contó. No, ella nomás llegó en casa. ¿Y te contó todo lo que sucedió? Me contó. Con ser que parecía que tenía una intuición de madre y le dije a que no salga ya porque ya era tarde. ¿Ayer le dijiste? Ayer le dije. Y parecía que se cumplió porque... ¿Y cuál nomás salió? Como siempre los hijos no te gustan, ¿verdad? Cuando uno es desobediente pasa estas cosas. Y ahora le va a servir como experiencia que seguramente ella me va a escuchar. ¿Qué le dijiste ayer? Le retaste un poco después, seguro. Y le dije que se cumplió lo que la mamá dice, que no se hace cuando la mamá no quiere que se quede a la casa. Porque yo le dije a ella, no salgas esta hora, ya es tarde. Y me besó, besó un poquito. Entonces cuando vino le dije, escucha, ves lo que cuando la mamá habla, tienes que hacerle caso a la madre. Bueno, y pues sí, doña Elizabeth, por la intervención de su hija, porque hizo el papel de la policía. Él les decía hace instantes, dijo esta joven Amanda Ramírez de 20 años, que fue hasta la comisaría para pedir que le persigan a estos motos asaltantes. Pero supuestamente no hubo una reacción por parte de los efectivos, por eso no hizo su denuncia. Vamos a compartir con usted qué es lo que dijo en su defensa el subjefe de la comisaría de Eusebio Ayala. Según manifestaciones de lo que estamos teniendo, la víctima, la señorita Amanda Ramírez, se encontraba andando sobre su bicicleta. Momento en que se le acerca a esta pareja de motos asaltantes, quienes despojaron a la misma de su aparato telefónico. Por lo que la misma empieza a solicitar ayuda a sus conocidos, en donde se puede ya observar la persecución que se realizó posteriormente. Ella le llama a sus amigos que tienen automóvil o camioneta, no sabemos bien, y sube y les persigue, entonces. Es así mismo, en donde posteriormente ya hay mediaciones de la chipería María Ana, dan alcance a esta pareja de motos asaltantes, en donde los mismos tiran nuevamente el aparato celular al costado de la ruta número 2, recuperando la misma su aparato telefónico. Ya siendo las 10 de la noche, se constituye la misma en compañía de sus amigos, en donde viene a manifestar que fue víctima de supuestos hechos de hurto, ¿no es cierto? Y que ya había recuperado su aparato telefónico. Bueno, es lo que decía el subjefe de la comisaría de Eusebio Ayala. También le preguntábamos a Amanda sobre su reacción, ¿por qué se animó a perseguir a estos motos asaltantes? Y nos decía ella que ella tiene un sueño, un objetivo que es ser policía, pero que lastimosamente no la han admitido hasta el momento, teniendo en cuenta que su altura aparentemente no es permitida. Se juntaron acá la valentía por un lado, pero por otro lado también el coraje y el riesgo al cual se expusieron. Y realmente, y esta pareja de delincuentes que evidentemente tampoco era la primera víctima a quienes estaban atacando anoche, digo, porque entiendo que se recuperó o lanzaron también otro aparato telefónico. Y se espera en consecuencia también una intervención más efectiva de la comisaría, que tome más en serio las denuncias que se les presentan. Claro, y tienen para investigar con respecto al circuito, Silvio. Es bastante largo y se les ve el rostro, así que pueden hacer algunas que otras capturas y con eso posiblemente van a llegar a ellos, ¿verdad?